Hay que llevarlo bien porque esto a veces es un regalo. Por lo tanto, este supuesto, pues, hay que hacerlo, hay que intentar hacerlo. Dice por aquí, Adelita. A veces que es la abuela. Dice, Adelita, el beneficio contable ante el impuesto de la sociedad Adelita, 39 de diciembre del año 20x7, es de 3.458.000 euros. A efectos de registro contable del impuesto a las sociedades, se debe tener en cuenta lo siguiente. El tipo impositivo aplicable de la sociedad es un 25%. La retención y los pagos de cuentas efectuados durante el ejercicio asciende a 368.500 euros. La sociedad cuenta con base en políneas negativas de ejercicios anteriores, cuya compensación puede hacer en este por valor de 2.300.000 euros. Dentro de la contabilidad se encuentran registrados, entre otros, los siguientes asientos contables. Ahí tenéis una sanción administrativa por 42.000 euros. En el año 20x5 se acogió el beneficio fiscal de libertad de amortización de un inmovilizado, por lo que se dedujo totalmente su valor de adquisición, que fue de 450.000 euros. El periodo contable de amortización de este elemento es de 5 años. Ha considerado deterioro de clientes por valor de 250.000 euros, siendo lo máximo legal deducir el fiscamiento de 220.000 euros. La sociedad estima que el diferencial podrá ser deducido en el siguiente ejercicio. En el patrimonio de la sociedad se han registrado unos ajustes por minoración del valor de un elemento por 202.000 euros. Estos ajustes no pueden ser deducidos este año, conforme a la normativa fiscal, pero es un valor que espera en el futuro poder serlo. La sociedad tiene derechos a deducciones en cuotas de valor de 80.000 euros. Conforme a la normativa fiscal, el total de deducciones no puede ser superior al 25% de la cuota interna. El exceso, si lo hubiera, puede ser aplicado a ejercicios posteriores. Aquí te dice, trabajo a realizar. Realiza notaciones contables que procedan para la contención de impuestos sobre beneficios y todas las apreciaciones relacionadas. En la resolución de presupuestos voy a tener en cuenta lo siguiente. La necesidad que utilice las cuentas, grupo 8 y 9. En las respuestas deberán identificarse claramente las cuentas de cargo de abono, sin que sea suficiente limitarse a señalar los códigos de cuenta exclusivamente. Bueno, pues aquí tenemos un típico del impuesto de sociedad. Bueno, pues nada, vamos haciendo cosas. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, el esquema de liquidación del impuesto. Primero sacamos las diferencias y luego nos vamos a nuestro esquema de liquidación del impuesto, como siempre. Empezamos sacando aquí información. Vale, pues empezamos. Lo primero que hacemos ahí es estar dando información al principio. También empieza el supuesto y dice que el beneficio de la entidad de impuestos, dice por aquí, El beneficio de la entidad de impuestos de la sociedad de vida del 21 de diciembre del año X7 es de 3.458.000. Vale, pues nada, ahí tenemos lo que es el beneficio supuesto 4. Beneficios antes de impuestos. Vale, aquí acordaros siempre en el examen, ¿vale? Acordaros de poner legislación, ¿vale? Aquí sería la ley del impuesto de sociedades, la norma 13 de práctica de contabilidad, la resolución del ICA sobre el impuesto de sociedades, ¿sí? Vale, beneficios antes de impuestos. Bueno, pues según dice aquí, los beneficios antes de impuestos son 3.458.000. 3.458.000. Seguimos viendo más cosas. Dice por aquí. A efectos de registro contable del impuesto sobre sociedades se debe tener en cuenta lo siguiente. El tipo impositivo aplicable de la sociedad es un 25%. Vale, tipo de graduación, 25%, ¿vale? Es una información, todavía no está haciendo nada. La retención y pago de cuentas, información también. La retención es 368.500. Pues ponemos aquí, retención es 460. 368.500, ¿vale? 368.500. Vale, más cosas. La sociedad cuenta con base en polínea negativa de ejercicios anteriores cuya compensación se hace en este por un valor de 2.300.000 euros. Bueno, pues tenemos base en polínea negativa de ejercicios anteriores. Base sin polínea negativa de ejercicios anteriores. 2.300.000 euros. ¿Vale? ¿Sí? Pendiente de compensación anteriores cuya compensación se puede hacer en este por valor de 2.000.000. Se entiende que en principio está contabilizado, no dice nada, ¿vale? Pero se entiende. Dentro de la contabilidad se encuentra registrado entre otros los siguientes asientos. Y aquí ya entramos con los ajustes contables. Bueno, aquí tenéis siempre la sanción o los recargos, siempre hay una diferencia que siempre sale en todos los exámenes, ¿vale? Sanción administrativa, recargo, multa, por lo de siempre. Bueno, aquí tenemos una sanción administrativa por valor de 40.000 euros. ¿Vale? Sanción administrativa, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre con la sanción administrativa? Gasto contable, se supone que se ha registrado un gasto contable por 42.000 euros. ¿Vale? Gasto fiscal, cero. Efectivamente. Gasto fiscal, cero. Por lo tanto, ¿aquí qué tendríamos? Muy, muy bien. ¿Cómo? Diferente temporalidad. Ah, permanente positiva, ¿no? Permanente positiva, sería 42.000 euros, ¿vale? Vale, pues seguimos analizando más cosas. Dice por aquí. En el año 20X5 se acogió el beneficio fiscal de libertad de amortización de un inmovilizado. Se supone que nosotros estamos en el X7, no podemos perder de vista eso, ¿vale? En el año 20X5 se acogió el beneficio fiscal de libertad de amortización de un inmovilizado, por lo que se dedujo totalmente su valor de adquisición, que fue 450.000. Pero yo he dado cuenta la amortización de este año de cinco años. De este elemento de cinco años. Vale, pues aquí tenemos lo siguiente. Se supone que aquí tenemos una libertad de amortización, ¿vale? En el año X5 la sociedad lo que hizo fue lo siguiente. Gasto contable. El gasto contable se supone que son 450.000 dividido entre cinco. ¿Vale? Pues sería 450.000, 50.000 dividido entre cinco. Y gasto fiscal se supone que ese año se metió los 450.000, ¿sí? Vale, pues se supone que el gasto contable que se metió en el X este año se supone que sería el gasto contable son 90.000. Y el gasto fiscal es 450.000. ¿Qué ocurre aquí? Que en el año X5 le surgió una diferencia temporaria de qué tipo, positiva o negativa. En el X5, estoy en el X5. ¿Positiva o negativa? ¿Eh? Negativa. Efectivamente. Yo tengo que meterle... Solamente le he metido a la cuenta de resultados, yo siempre parto de la cuenta de resultados, o sea, parto de la cuenta 129 de resultados del ejercicio, que son ingresos menos gastos. Yo en contabilidad solamente le he metido 90.000, pero fiscalmente puedo meterle 450.000, por lo tanto, tengo que meterle, restarle la diferencia, más gasto fiscal. ¿Vale? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Vale. Si... Esto tú lo viste, es que no me acuerdo si tú al final... Esto lo viste, vale. Te voy a decir porque en otro grupo voy a empezar con esto ahora, por si... Bueno, bueno, te voy a decir cuando me lo dices, me lo dices y te doy de alta con el otro también, entiendes, si quieres... Ya es lo que tú quieras, entiendes, ¿no? Vale. Gasto sería... Bueno, si hay una diferencia temporaria, hacéis la diferencia, la diferencia pues serían 90.000 por 4, 4, 9, 360.000, ¿no? Vale, 360.000. Vale. Yo me voy ahora al X7 que es el año que me interesa, ¿vale? El X6 se supone que ocurrió igual que en el X7, va con el X7, pero claro, yo estoy en el X7. Me voy al año X7. ¿Qué ocurre en el X7? Después tenemos gasto contable, se supone que sigue siendo lo mismo, 90.000. Gasto fiscal, cero. Entonces, ¿qué diferencia tenemos en este caso? Efectivamente, sería una positiva, pero como viene de años anteriores, sería la negativa que empieza a revertir en positiva, ¿sí? Por un importe de 90.000. Esto se ve, no se ve, ¿sí o no? Se supone que yo tengo contabilizado, el año X5 tengo la 479 en mi contabilidad, ¿vale? Pues la 479 se supone que en su origen va al haber. Pues entonces, este año como revierte, iría en el debe, la 479, ¿vale? Aún es el 301. Vale, pues ya tenemos dos ajustes que están localizados. Seguimos viendo más cosas. Seguimos leyendo y vamos sacando cosas. Ha considerado, dice por aquí, ha considerado deterioro de clientes por un valor de 250.000 euros, siendo el máximo legal deducible fiscalmente 220.000 euros. La sociedad estima que el diferencial pueda ser deducido en el ejercicio siguiente. Bueno, pero vamos a los deterioros de clientes. Tenemos aquí el deterioro de clientes. Pues tenemos gasto contable. El gasto contable y el deterioro de clientes, ¿vale? Son 250.000. 250.000. Luego, dice por aquí que, siendo lo máximo legal deducible fiscalmente 220.000, quiere decir, gasto fiscal 220.000, ¿vale? Y aquí dice que la sociedad estima que el diferencial pueda ser deducido en el siguiente ejercicio. Vale, ¿qué diferencia tenéis aquí en este caso? Efectivamente. Se ve una diferencia temporaria positiva, ¿sí? De 30.000, se ve la diferencia, que serían 30.000. Esto se ve o no se ve, ¿sí o no? Vale, más cosas que tenemos por aquí. Seguimos leyendo. Dice, el patrimonio de la sociedad se ha registrado un ajuste por minoración del valor de unos elementos por 200.000 euros. Estos ajustes no pueden ser deducidos en este año conforme a la normativa fiscal, pero es un valor que espera en el futuro poder serlo. ¿Esto qué? ¿Qué pensáis? Diferencia temporaria positiva, ¿sí? Vale. Ahora nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, ¿vale? En principio sabemos que es el diferencial temporaria positiva, pero claro, está en patrimonio neto, ¿vale? Por lo tanto, ¿eso se llevaría al esquema de liquidación del impuesto? Esto es lo que tenemos que pensar. ¿A reserva? Bueno, a reserva. Os quiero decir, ¿se llevaría al esquema de liquidación del impuesto o no? Esto podría ser, por ejemplo, ¿vale? No dice nada, ¿vale? Por lo tanto, podríamos llevárnoslo a lo que antiguamente era un activo financiero disponible para la venta, ¿vale? Vamos a suponer que es un activo financiero a valor razonable, que se llama ahora activo financiero a valor razonable con cambio de un patrimonio neto, ¿vale? ¿Qué hizo la sociedad en su momento? Vamos a suponer, ¿vale? Que es un activo financiero a valor razonable con cambio en patrimonio neto, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurrió en su momento? ¿Qué hizo la sociedad? ¿Vale? Bueno, si queréis, suponemos, como no dice nada, si queréis le ponéis una nota. Nota, entiendo que el ajuste viene de un activo financiero a valor razonable, que se llama ahora, con cambio en patrimonio neto, ¿vale? Por tanto, la sociedad hizo lo siguiente. Por tanto, la sociedad hizo. Y le ponéis lo que hizo. ¿Qué hizo la sociedad? Pues bueno, ahí que está hablando, dice, el patrimonio social se ha registrado en un ajuste por minorección de valor de un elemento por 200.000 euros. Se supone que aquí se ha disminuido esto en 250, la 250, vamos a suponer que aquí tenemos inversiones financieras a largo plazo, en instrumentos de patrimonio, ¿vale? Y esto se ha disminuido, aquí sería la cuenta 800, que sería pérdidas en activos financieros a valor razonable, ¿vale? Con cambio en patrimonio neto. Para actualizarlo, era entender la pérdida en activos financieros disponibles para la venta, pero ya sabéis que esto ha cambiado, ¿vale? Por actualizarlo. Vale, aquí serían 200.000 y 200.000, ¿vale? Se supone que se me ha disminuido la cuenta, se me ha disminuido la cuenta a 250.000. ¿Y ahora qué hacemos? El efecto impositivo. El efecto impositivo, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Como tengo una pérdida, como en este caso se supone que tengo una minoración, lo que hacemos es la 479, un pasivo fiscal. Un pasivo fiscal, no, un pasivo fiscal no, sería la 474, 4742, 4740. Activos por diferencias temporarias deducibles. ¿A qué cuenta? Pues sería la 8301, que sería el impuesto diferido, ¿vale? Si era un ajuste positivo, era la 8301, 479, y como un ajuste negativo, pues sería la 470. Y aquí tenemos la diferencia temporaria imponible. ¿Qué ocurría con estas diferencias temporarias imponibles? Que no se llevan al esquema de liquidación del impuesto. Posteriormente, cuando se lleve, digamos, esto, cuando se venda o cuando se dé baja el elemento, ¿vale? En ese momento se lleva la cuenta de resultados. Pero, mientras tanto, se queda, el efecto impositivo se queda en patrimonio neto y no se llevaba nada al esquema de liquidación del impuesto. ¿Lo acordáis o no? Por lo tanto, de esta operación, claro, nosotros aquí no te especifica nada. Teníamos que hacer esta aclaración y llevarlo al terreno que nos interesa. Como eso lo conocemos, nos lo llevamos a nuestro terreno. Quiere decir, consideramos que un activo financiero a valor razonable, con cambio en patrimonio neto, y ahora lo razonamos. Por lo tanto, esto no lleva nada, no va al esquema de liquidación del impuesto. ¿Vale? Esto después, cuando se dé baja, pues ahora siento al contrario, sería la 8301, la 4740. ¿Sí? Y no se llevaba nada al esquema de liquidación del impuesto, porque ya se llevaba directamente a la cuenta de resultados. Y esto estaría después, en su momento, en el beneficio antes de impuesto. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí, lo hacéis en la aclaración, lo ha llevado a vuestro terreno, y ya estaría motivado. ¿Vale? Y así ya no tenéis que llevar nada, como esto sabéis cómo funciona, pues no tenéis que llevar nada al esquema de liquidación del impuesto. Vale, seguimos leyendo más cosas. Dice por aquí. La sociedad tiene derecho a unas deducciones en cuota por valor de 80.000 euros. Cuidado por ahí, porque hay unas reducciones, también un año se puso unas reducciones que iban a la base imponible, ¿vale? Según te diga, si te especificara deducciones, te diría, deducciones en la base imponible, pues tienes que ir a la base imponible, ¿vale? En este caso se está hablando de la cuota. Se va directamente a la cuota. La sociedad tiene derecho a deducciones por un valor de 80.000 euros. Vale, pues tenemos aquí deducciones por 80.000 euros. De información, pues tenemos aquí deducciones por 80.000 euros. Más cosas que tenemos por aquí. Dice conforme a la normativa fiscal, el total de deducciones no puede ser superior al 25% de la cuota íntegra. Quiere decir que tenemos el límite del 25% de la cuota íntegra. ¿Vale? O sea, cuando calculamos la cuota íntegra tenemos que hacer el 25% de esa del 80.000 euros la parte que se puede deducir. Y el exceso pueden ocurrir dos cosas. En este caso te lo está diciendo. Que se pierda o que se aplique en un futuro. Si te dice que no se puede recuperar o no se puede aplicar en un futuro, pues evidentemente no contabilizamos nada de la diferencia. Como te dice que se puede aplicar en un futuro, en ejercicios posteriores, pues lo contabilizamos como un activo fiscal. ¿Vale? En la 4742 era, ¿no? 4742. Vale. Pues nada. Seguimos. Y ya a partir de aquí pues ya contabilizamos esto. ¿Vale? Bueno, ya tengo todos los datos aquí sacados. Nos vamos al esquema de liquidación del impuesto. ¿Vale? Vale. Pues nada. Esquema de liquidación del impuesto. Vale. Beneficios antes de impuesto. Vale. Pues nos vamos aquí al beneficio antes de impuesto y hemos dicho que era 3.458.000. Y eso lo lo ha denunciado, ¿no? 3.458.000. ¿Sí? Eso lo lo ha denunciado. Luego, más menos ajustes. ¿Qué ajustes tenemos? Pues tenemos la sanción administrativa, que nos ha salido en una positiva por 42.000 euros. Luego, la amortización del inmovilizado. La amortización del inmovilizado. ¿Vale? Que eran 90.000 euros. Esto venía del año X5, si os acordáis. Era una negativa que revertía. Y después tenemos un deterioro de clientes que es de este año. Deterioro de clientes por 30.000 euros. ¿Vale? Y lo que hemos dicho del activo financiero a valor razonable con cada empatía muy bonito, que eso no se lleva nada en el esquema de liquidación del impuesto. Por lo tanto, ya tengo las tres cuentas que se ha caído. O sea, los tres ajustes. Esto me daría la base imponible. Base imponible previa. Vale. La base imponible previa son 3.620.000. Sí, ahora le metemos la base imponible negativa de ejercicios anteriores. Base imponible negativa de ejercicios anteriores. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. En principio, no hay ningún problema porque está por debajo, pero hay que tener cuidado por si la quieren meter por aquí. El artículo 26 de la ley del impuesto de sociedades te dice que existe un límite. El límite sería el 70% de la base imponible previa. Vale. Si nosotros hacemos el 70% sobre 3.620.000, nos salen 2.534.000. Yo tengo de base imponible negativa 2.300.000. En este caso, si no te das cuenta, no pasa nada. ¿Vale? Quiere decir, si no te das cuenta, 2.300.000. Si no te das cuenta, no pasa nada porque en principio, tú metes aquí los 2.300.000, no hay ningún problema. Pero imaginaros, por ejemplo, que te diga ahí que te hubiera salido el 70% 2.100.000. Y tú le metes 2.300.000. Pues está saltando el límite que te marca la ley. Por lo tanto, el supuesto estaría mal. ¿Vale? Cuando van a ver imponible negativa, tenéis que tener en cuenta. Sobre todo cuando son tan altas. Están muy altas, son 2.300.000. Si hubiera ahí 100.000, pues bueno, de todas formas, siempre es conveniente ver en qué situación está. Pero te está dando un montón de base imponible negativa. Son 2.300.000 euros. Por lo tanto, habría que ver en qué situación está. Si no te das cuenta, en este caso no pasa nada, ¿vale? Si no te das cuenta, pues bueno, no pasa nada porque de todas formas los metes todos y al final está bien, ¿vale? Pero si te quieren poner la trampa, hay que tener cuidado con la trampa. Porque si esos dos, en vez de salirte ahí 2.534.000, te hubieras salido 2.100.000, solamente te puedes meter 2.100.000 este año y el resto, pues para los años siguientes. Por lo tanto, si te metes 2.300.000 directamente porque no te das cuenta o te olvidas de eso, pues ya has caído la trampa. ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado. Sobre todo cuando son cosas tan altas, ¿vale? Vale, pues aquí tendríamos ya, hacéis la diferencia y tendríamos la base imponible. Pues si calculáis esto, me saldría una base imponible de 1.320.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Pues sigo por aquí. Me ha salido la base imponible 1.320.000. Ahora ya le aplicamos el tipo de gravamen. El tipo de gravamen que me sale aquí es un 25%. ¿Vale? Eso me daría la cuota íntegra. La cuota íntegra son 330.000. ¿Se ve esto o no se ve ahí? ¿Sí o no? Vale. Y ahora ya entramos con las deducciones. Tenemos unas deducciones que también te ponen un límite. El límite era el 25% sobre 330.000 euros. ¿Vale? Aquí me sale 82.500. Por lo tanto, meto 80.000, que es lo que tengo. Se puede meter los 80.000 completos. ¿Vale? ¿Sí? Esto hay que calcularlo. Por si en un caso no se puede, pues evidentemente no se podría. En este caso, como está por encima del límite, pues evidentemente aplicamos todo. ¿Vale? Vale. Cuota íntegra. Le quitamos la deuda. Esto me saldría la cuota líquida. Cuota líquida serían 250.000. Le quitamos las retenciones y los pagos a cuenta, que son 368.500. Y me saldría una cuota diferencial a devolver por un importe de 118.500. ¿Vale? Me sale a devolver 118.500. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, ¿no? Vale. Bueno, ahora ya nos vamos aquí y contabilizamos esto. Empezamos con el impuesto corriente. El impuesto corriente. Vale. Pues sería la 6300, que sería el impuesto corriente. La 4709. Hacienda pública deudora por devolución de impuestos. Y la 473, que tiene el otro lado, Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta. ¿Sí? Vale. La retención y pagos a cuenta, 368.500. La 6300, 250.000. Y por último, la 4709, 118.500. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, ¿no? Vale. Y ahora ya nos vamos en el esquema de liquidación. Ya hemos contabilizado esto. Nos vamos al esquema de liquidación. Sanciones administrativas no generan asientos. Entonces, pues nos vamos ahora a la amortización del inmovilizado, que era una negativa que revertía este año. Vale. Pues la amortización del inmovilizado. Pues sería. Pues la amortización. La 479, ¿vale? Pasivos por diferencias temporarias imponibles, ¿vale? ¿A qué cuenta? Por la 6301. Que sería el impuesto diferido, ¿sí? Vale. Y era. Si os vais al balance son 90.000 por el 0,25. 90.000 por el 0,25 serían 22.500 y 22.500. ¿Se ve esto o no se ve? Y luego ya nos quedaría el deterioro de clientes. ¿Vale? Pues tendríamos aquí el deterioro de clientes. Deterioro de clientes. Vale. Una positiva que surge este año, la 4740. Que serían activos por diferencias temporarias deducibles a la 6301, que sería el impuesto diferido. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. El impuesto diferido. Y aquí si os vais al balance serán 30.000 por el 0,25. 30.000 por el 0,25 serían 7.500 y aquí serían 7.500. ¿Sí? Vale. Se supone que la 47, la 47, o sea, la del pasivo lo hemos hecho en el asento que he puesto anteriormente. Si no lo habéis hecho, pues se podría hacer aquí. El ajuste que hemos hecho en el pasivo fiscal que hemos visto anteriormente, ¿vale? O sea, en el patrimonio neto, se supone que aquí lo habíamos hecho. Hemos hecho la 800, la 250, aquí lo único que nos quedaría hacer sería llevar, o sea, regularizar las cuentas del grupo 8, que se supone en principio que la he hecho, pero bueno, se supone si queréis hacerlo aquí para que quede claro, lo que haríamos es regularizamos las cuentas del grupo 8. Que aquí sería la 800, ¿vale? Aquí sería la 830, 831, ¿vale? Aquí se supone que son las 800, eran pérdidas, eran 200.000. Aquí eran 200.000 por el 25%, que serían 50.000, ¿vale? Y entonces tendríamos aquí la 133, ajustes por valoración a valor razonable, a valor razonable con cambio en patrimonio neto, creo que era. ¿Vale? Y aquí se hace la diferencia, quedan 150.000. A eso sí queréis, pues, lo hacen en el asiento que hicimos en su momento, ¿vale? Que haya reflejado, ¿vale? Y ya por último me faltaría, pues, la base imponible negativa, ¿vale? Vale, pues la base imponible negativa, base imponible negativa. Pues sería la 6301, se supone que se hubiera estado contabilizado, sería el impuesto diferido, ya lo tenemos el crédito fiscal, lo tenemos la contabilidad, la 4754, la aplicamos. Créditos por pérdidas a compensar. Créditos por pérdidas a compensar. Y aquí serían 2.300.000 por el 0,25. Aquí se supone que serían 575.000 y 575.000. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? Y ya por último me quería regularizar las cuentas del grupo 6. Del grupo 6, ¿vale? Bueno, pues, cogéis los datos y tendríamos lo siguiente, sería regularizamos las cuentas, regularizamos las cuentas del grupo 6. Vale, pues sería la 6300, el impuesto corriente que nos ha salido 250.000. Luego, la 6301, el impuesto diferido, bueno, que si echamos para atrás, pues se supone que tendríamos aquí. Impuesto diferido hemos contabilizado. El impuesto corriente, aquí tenemos 22.500. Sería 22.000, bueno, si queréis voy a sacar por aquí el mayor por el de al lado. El impuesto diferido, tenemos 22.500 de la primera asiento. Luego tenemos por ahí 7.500 de otro asiento. Y luego teníamos el último asiento que son 57.500. Ah, es verdad, 575.000, sí, que he puesto 575.000, vale. 575.000, entonces si hacéis la diferencia se supone que esto me sale un saldo de 545.000, ¿no? 545.000, estos serían 30.000 y le quitamos 575.000 y se me va 545.000, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Vale, 545.000. Y ahora ya esto lo llevamos a la cuenta 129, que sería el resultado del ejercicio. Vale, calculé el resultado, serían 795.000. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Vale, pues ya calculamos el resultado después de impuestos. Pues se supone que el resultado después de impuestos sería el resultado de impuestos que eran 3.458.000 menos 795.000. Eso nos saldría 2.663.000. ¿Se ve o no se ve? Si no, vale, pues ya tendríamos hecho el supuesto este. Vale, nos vemos ahora con los supuestos de la resolución del ICAP. Gracias. T Coastal, Luis.